Se preguntarán que estoy haciendo a las 4 y 30 de la mañana despierto. El club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. ¿Quién es Robin Sharma? Es el autor del monja que vendió su Ferrari y el cual supuestamente te ayuda mucho a ser más productivo tu día. Aprovechando todas esas horas de la mañana, haciendo cosas ya sea de trabajo, ejercicio, cosas que no puedes hacer este día. Pero vamos a ver los siguientes días y se preguntarán ¿qué vas a hacer en las mañanas? Ya sé algunos ejercicios, checar, organizarme. Vamos a ver, todavía no lo sé.